¡Interview! ¿Ustedes son acarreados? Así es. Venimos desde Veracruz al cierre de simbólica que le llaman. Para apoyar aquí a Andrés Manuel. Al nuevo señor presidente. Así es, así es. ¿Ustedes son acarreados? No. ¿Vienen para apoyar a Andrés Manuel? ¿De qué parte? De Año, de nuestra candidata. ¿Pero de qué estado? No, de aquí de la zona. ¿Ustedes son acarreados? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿De aquí de la ciudad? ¿Para ustedes son acarreados? No, para nada. ¿Vienen a apoyar? Venimos a apoyar. ¿De dónde son? Venimos de Valle de Chávez. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en el Sierra de Campaña de Anaya. ¿Qué opinan del candidato? De Anaya. Ah, ¿no es para la Sierra de Anaya? No. Díganme, ¿ustedes son acarreados? No. ¿Vienen para apoyar? Sí. ¿De dónde vienen? Somos de Oaxaca. ¿Y de allá vienes? ¿Ustedes son acarreados? ¿Ustedes son acarreados? No, no. ¿Vienen para apoyar? Así es. Venimos a apoyar. ¿De qué parte vienen? Venimos de varias partes. Bueno. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en el Sierra de Campaña del candidato Anaya. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de Anaya? ¿Qué opinan de Anaya? ¿De Anaya? ¿De Anaya? ¿De Anaya? Va para abajo. ¿Y Anaya? ¿Qué opinan de Anaya? ¿Qué opinan de Anaya? ¿Qué opinan de Anaya? ¿Qué opinan de Anaya? Estar con Obrador. Acabo de regresar del cierre de campaña de Lopez Obrador. Estuvo bueno, pasaron varias cosas, sí, medio locas. Me encontré con bastantes seguidores de Lopez Obrador y todos defienden a capa y espada a este hombre. Al futuro presidente según todo el estadio que se encontraba lleno en ese momento. No le pregunté a muchísima gente, lo sé. Pero le pregunté a bastantes personas y aleatoriamente en distintas partes del día. Estas personas se veían entusiasmadas. Se veía una verdadera convicción de seguimiento hacia Andrés Manuel López Obrador El cual quieren que se vuelva un presidente porque creen en lo que él dice Y bueno, espero que esto al menos les ayude en su decisión del voto De que toda la gente, toda, toda la gente, todo el estadio que se encontraba lleno en ese mismo momento Eran gente que había decidido ir por sus propios medios Por su propia cuenta que ellos habían querido ir Imagínense el nivel de compromiso que tienen para seguir a donde sea este hombre Y cuando empezaban a gritar presidente y es un honor estar con Obrador Se sentía, de verdad se sentía, como lo decían con ganas Lo decían con esa pasión que solo se siente cuando de verdad crees en algo Vean mi otro video en donde pasa todo lo que sucedió Mientras iba para poder entrar ahí al estadio Azteca Que no nos dejaban y eso que había medio estadio vacío aún Recuerda que me ayudas muchísimo con tu suscripción Dándome un like porque así es como más gente lo ve Y dejándome un bonito comentario Además participa aquí en la encuesta que te dejo Y yo soy Benji, nos vemos hasta luego y sigue Toma en cuenta que al dar click no perderás la cuenta al salir de aquí Este es mi blog, el blog de Benji Siéntate, cliquea y luego habla de mí Comenta a tus amigos de este acontecimiento Comparte en Face sin abatimiento Yo soy Ben, Benji Por eso ve mi blog ¡Gracias! ¡Gracias!